Música Quiero enviar un saludo muy afectuoso y muchos ánimos a todos los participantes en el concurso. Saludo también a todos los miembros de la Sociedad de Guitarra Española en Japón y les quiero manifestar el apoyo que siempre han tenido y siempre tendrán de esta Embajada para sus actividades. Y espero poder escuchar y recibir al ganador del concurso aquí en la Embajada pronto. Muchas gracias. Arigatogos jaimastad. Embajada Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.